Ella ha vivido dos pandemias, además de un siglo. Hoy está de fiesta, véala, por favor. Estoy pensando en irme de este negocio, pero ellos no quieren. Lucille Random cumple 118 años. Más conocida como la hermana André, trabajó hasta finales de los años 70. ¿Pero cómo vive su longevidad? Yo solía ser libre y es terrible no poder hacer nada por mí misma. La hermana André reflexiona sobre la muerte y dice que se siente preparada. No tiene más problemas de salud, más allá de la rigidez muscular y articular ligada a su inmovilidad. Toma muy pocos medicamentos. Se recuperó sin problemas del COVID-19, que le provocó un poco de cansancio. Los especialistas constataron, de hecho, que los ancianos nacidos antes de la epidemia de gripe española de 1918, resistieron mejor al COVID-19 que los nacidos después. Estudios científicos encontraron rasgos comunes en personas con avanzado en personas con avanzado envejecimiento. Tienen carisma y pasiones, además de saber adaptarse. Los cuidadores que estamos en contacto con estas personas nos damos cuenta de que al final la longevidad quizá no sea algo deseable. Obviamente, cuando amas a tus seres queridos, quieres estar con ellos el mayor tiempo posible. Pero ¿cómo estarás en ese momento? Hay que escuchar a los mayores. En el mundo, había medio millón de personas centenarias en 2015, según la ONU, que proyecta 25 millones para el 2100. Pues feliz, feliz vida. De verdad, Kike, qué maravilla todo lo que le ha tocado vivir.